Los jugadores de Liberia, chaparrones y garrudos, ganaron el Campeonato de la Liga del Sur en 1917. El Sporting y sus seguidores lo tomaron como una afrenta y a partir de entonces, cada uno de sus duelos se veía como una batalla entre la aristocracia jarocha y el coraje y la enjundia de los ibéricos. A Guadalajara, el fútbol llegó de la mano del joven belga Edgar Everard. Que se afincó en la ciudad en 1904 como empleado de una casa comercial. Un día de 1906, Everard y sus amigos, en su mayoría franceses, formaron el Club Unión y eligieron para el uniforme los colores de la bandera francesa, azul, blanco y rojo. En 1909, los mexicanos, inconformes con la hegemonía gala, decidieron formar su propio club, integrado solo por mexicanos. Así, nació el Guadalajara, que heredó los colores de la Unión. En el invierno de ese mismo año, se celebró en Jalisco el primer torneo oficial en el que participaron cuatro equipos. Allá no había la competencia de otro deporte. Es decir, no era como en las costas o en el norte, donde los deportes de influencia norteamericana eran los que prevalecían. Y entonces el fútbol tuvo un campo más fértil para poder popularizarse. Luego, se desató la tormenta revolucionaria y no fue fácil seguir corriendo tras el balón. Varios años tuvieron que transcurrir para que otro gran equipo de fútbol naciera en tierras jaliscienses. En un café de Guadalajara, un grupo de jóvenes de la alta sociedad tapatía, añoraba el deporte que había practicado durante sus estudios en Inglaterra. Estudiaban primero en Guadalajara y luego los mandaban todos a Europa. Así que regresaban ya de Europa los señoritos y de las mejores familias. Fernández del Valle, Corcuera, todo, de aquellas familias. Como remedio a su nostalgia, decidieron formar un equipo de fútbol, el Club Atlas. El cuadro rojinegro quedó constituido en el verano de 1916, en la casa de campo que la familia Orenday tenía en San Pedro Tlaquepaque. Afinaron su técnica inglesa en los llanos de la Bajadita. Era lo que habían aprendido ellos allá en Inglaterra. Mientras estudiaban, jugaban fútbol allá y llegaron a Guadalajara con ese estilo, usted puede decir, de jugar. En el primer encuentro con el Guadalajara, los señoritos del Atlas pasearon por el campo a los rojiblancos. El resultado, un estrepitoso 18 a 0. Así nació el clásico tapatío. A mediados de 1921, el gobierno de Álvaro Obregón decidió festejar el centenario de la consumación de la independencia de México. El escritor Martín Luis Guzmán, miembro del comité organizador, incluyó en el programa un torneo de fútbol. Por primera vez, los equipos capitalinos de la primera fuerza y los más importantes de provincia, se enfrentaron en un campeonato a nivel nacional. Mueran los gachupines, gritaban los espectadores en la tribuna de sol, encendidos al ver que la final del torneo la disfrutaban dos equipos hispanos. El Club España, al que el rey Alfonso XIII había concedido el título de Real, se llevaba la copa que festejaba el centenario de la consumación de la independencia de México. La primera salida de un equipo mexicano al extranjero, le tocó realizarla al Club América en 1923, que ya tenía en sus filas a los grandes jugadores con los que dominaría la liga capitalina durante cuatro años. Los jóvenes americanistas realizaron una gira a Guatemala, invitados por el embajador de México en ese país, Juan de Dios Bojortes. Durante el viaje en tren, el jugador Carlos Garcés inventó la famosa porra del chiquitibún a la bimbombá, que retumbó por primera vez en canchas guatemaltecas. ¡A la bimbombá! ¡A la bimbombá! ¡A la bimbombá! ¡A la bimbombá! Tres años después, los Azuncrema viajaron a La Habana, donde para entonces, los Jorques se hallaba de embajador. Esta vez, los mexicanos tuvieron que batallar no solo con el recio juego de sus rivales, sino también con el intenso calor caribeño. Como premio a su buena actuación, Bojortes los llevó a gozar de las delicias de la vida vanera. La experiencia internacional de la América fue la razón de que la selección nacional que representaría a México en la Olimpiada de Ámsterdam en 1928 tuviera como base a nueve jugadores americanistas. De Nueva York, zarparon los futbolistas mexicanos en el vapor majestico. Después de casi un mes de viaje, llegaron a Ámsterdam totalmente fuera de forma. Con las piernas aún engarrotadas, salieron al Estadio Oudé a enfrentar a la selección de España, ya para entonces conocida como la Furia Española, que les metió siete goles y los eliminó del torneo. A pesar del escalabro, México fue invitado a participar en el primer campeonato mundial de fútbol que se realizaría en Uruguay en julio de 1930. Esta vez, para asegurar una buena preparación, los dirigentes de la federación contrataron los servicios de Juan Luqué de Serrayonga, un andaluz que por entonces entrenaba al Germania y presumía de mano dura. Antes de tomar el vapor que los llevaría del puerto de Veracruz a Nueva York y con las golondrinas de fondo, el jefe de la delegación, Ernesto Sota Martínez, declaró No tenemos el orgullo de creer que vamos a vencer, pero esperamos aprender mucho. Serrayonga convirtió la cubierta del barco en un campo de entrenamiento. De Veracruz nos fuimos a La Habana, de La Habana a Nueva York, y de Nueva York nos fuimos a Río de Janeiro, donde entrenamos ya en pasto, ya en cancha. Fue una ligera práctica para estirar las piernas más que nada. A los cuatro días llegamos a Montevideo y no teníamos ya campo de entrenamiento. El 13 de julio, México y Francia pasarían a la historia como los equipos que disputaron el juego inaugural del primer Mundial de Fútbol. Y un mexicano, Dionisio Mejía, habría de echar a rodar el balón en aquel memorable partido. El día que iban y que debutaron contra Francia, entonces don Juan Luque de Raionga los encerró en una, en el vestidor, y les echó uno de sus fichos, que tenían que salir a dar la vida, porque México estaba pensando en ellos, que sus novias estaban rezando, que la virgencita de Guadalupe les iba a parar, que sus madres, sus familias, y empezó a hablarles de la familia, y luego les, en un fonógrafo de esa época, era un fonógrafo de Manivela, les puso un disco, todo silencio, era el himno nacional. Pero ya con todo lo que les había dicho de las madrecitas, las novias, la virgen de Guadalupe, y el himno nacional, todos empezaron a llorar. Y entonces el otro, el masajista, le dijo, oiga don Juan, ¿a dónde los trae usted? ¿A la guerra o a jugar un partido de fútbol? Pero la motivación, no les alcanzó, para frenar a los franceses, que los arrollaron 4-1. El capitán del equipo, Rafael Garza, dijo en los vestidores, quiero hacer constar, el frío, y el fuerte viento, han servido, para desbaratar, todos nuestros planes. Después, los mexicanos cayeron 3-0, frente a los chilenos, y por 6-3, ante Argentina. Al final de este último juego, un periodista argentino, hizo un juicio, lapidario, sobre el nivel del fútbol mexicano. México, practica un fútbol, todavía primitivo, cuyo mejor caudal, lo constituye, el indomable entusiasmo, de sus hombres. Cuatro años después, en las eliminatorias, rumbo al Mundial de Italia, la selección mexicana, sufrió uno de los descalabros, más dolorosos de su historia. Quedaba pendiente, un partido de calificación, para la Copa del Mundo, que era México, contra Estados Unidos, y ese decidieron, irlo a jugar a Roma, y bueno, Estados Unidos, era un pichón fijo, un cliente fijo, del fútbol mexicano, pero resulta, que allá en Roma, el equipo de Estados Unidos, le pegó a México, la pace cuando se convirtió,